El terreno Estamos debajo del agua que cayó ayer Las huellas se van marcando Al paso de carro y buey De lo alto de la colina Se escucha como un lamento Hay que salir a sembrar La semilla Dice el maestro Al paso que va el bollero Los bueyes se le adelantan Pasan cosas en la vida El cruel dolor lo quebranta Pasan cosas en la vida El cruel dolor lo quebranta Se oye el grasnar del pavo Se escucha el murir del bube Se escucha el cantar del gallo Pero no el llamado del rey El señor está llamando a toditos A toditos los homelos Para enviarlos al campo Hacen falta Misioneros Irán sembrando en la viña Al tiempo que las espinas Irán sembrando y llorando Los que llevan las semillas Más vendrán con regocitos Recogiendo las gavillas Al paso que va el bollero Los bueyes se le adelantan Pasan cosas en la vida El cruel dolor lo quebranta Pasan cosas en la vida El cruel dolor lo quebranta Pasan cosas en la vida